Oaxaca de todos, un gobierno para todo. Oaxaca, indicó que esta feria se ha convertido en una tradición, por ello se tiene que conservar porque forma parte de la identidad de Oaxaca. Al recibir la petición de mayor apoyo para las mujeres que dependen de la producción de esta bebida, Cue Monteagudo aseguró que el tejate estará presente en las diferentes actividades de promoción turística con el fin de que más gente la conozca y así ayudar a las familias. Asimismo se buscará la denominación de origen, así como se ha hecho con el mezcal y la tlayuda porque son parte del patrimonio cultural de Oaxaca. Al hacer el recorrido por la romería en pleno Domingo de Ramos, el mandatario fue invitado a visitar el templo católico construido por los dominicos en el siglo XVI, donde se venera al señor de Guayapan. Oaxaca de todos, un gobierno para todo.